3DO ¡Cuidado! ¡Quita la rodilla! ¡Hey! ¡Mis pies! ¡Scorch, apestas! ¡Wow! ¿Qué fue eso? ¡No más quejas! ¡Adelante! Tío, soy demasiado bajito Dicen que tienes un problema Sí, sargento El peor de mi vida Hace poco, esta región era segura Bajo el mando de un tal coronel Blins Todo cambió cuando Blins fue herido Los médicos hicieron lo que pudieron Pero una gran herida desfiguró su cabeza ¿Desfiguró? ¡Está loco! Y tanto Eso fue lo último que supimos de... Hasta ahora No Sí Se pasó a los marrones Y se llevó a sus soldados Aquellos que se negaron Fueron fundidos para chatarro Tu misión consiste en cruzar la valla blanca Y buscar al coronel Cuando lo encuentres Elimina todas sus defensas y... Mata al coronel Vale, tíos Tenemos trabajo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, gente? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Pónganse cómodos Y disfruten del video El día de hoy vamos a jugar Army Main RTS Título oficial Cinemática oficial Espero que lo hayan disfrutado Ahora sí Ya hemos completado Los tres... ¿Cómo se diría? Los tres capítulos Del entrenamiento Cabra de movimiento Crea una base Y... Pelotones y combate Nos fue... Bien Bien Aunque en las últimas dos Creo que perdimos Unas cuantas unidades Pero... De eso se trata de avanzar De seguir aprendiendo más cosas El día de hoy Vamos a iniciar con la campaña Aquí hay batallas Cargar Multijugador Opciones Y todas las cuestiones Pero vamos a iniciar con la campaña ¿Ok? La campaña La primera misión Como bien nos decía en la cinemática Tenemos que infiltrarnos Saltar la valla roja Lograr cruzar De todas formas Y... Ahí tenemos que estar Alá Está todo pasado Está todo pasado ¡Ah! Oye, sí Está todo pasado Men Está todo ¡Qué genial! Ya, pero Vamos a ir desde el principio Misión Número 1 Nuestra primera misión Dice La delgada Línea verde Estamos en este lugar ¿Ven la esterita? Espero que sí Ahí está Aquí comenzamos Tenemos que llegar hasta Puff Hasta Al patio Ahí El jardín En la casa El perro La... ¿Cómo se diría? El sótano La cocina La lavandería La sala La mesita de noche El dormitorio ¿Cómo se llama esto? El dormitorio Otro dormitorio El sótano El ático Y el ático Hay bastante 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 Misión número 1 Son 15 misiones La delgada Línea verde Esperemos que nos dé Un poquito De contexto A medida que vamos Ingresando Hacia La casa Vamos cruzando Todo este Todo este Trayecto Jugar Misión 1 La delgada Línea verde En la bicicleta Parece que uno De los nuestros Se ha pasado Al otro bando Ese hombre Era coronel Del ejército Y para que mentiros Es bueno Todo lo que hay Al otro lado De esta valla Es suyo Si vamos a detenerle Pues Todo empieza aquí Tenemos que romper Su defensa Y llegar a ese patio Antes de que sepan Lo que les golpeó ¿Está claro? Si señor Señor ¿Quedo dar más detalles? No No señor Digo no señor ¿Ve una foto De satélite O una de esas Modernas holografías? Señor No Así vale señor Bien Ok Muy bien chicos A trabajar Genial Ordenes Aquí está el sargento Aquí estamos nosotros Somos los muñidos Nuestra bandera Aquí están los campamentos Los que aparecieron Al principio de la misión Y aquí está nuestro corte ¿Qué podemos reclutar? El día de hoy Podemos reclutar Cruñidos Y granaderos ¿Cuántos? Este es un pelotón ¿De cuántos? Es un pelotón De Doce Doce Por cada cuatro Va a haber un granadero Tenemos 1500 de Este De Plástico Y aquí Por aquí No tenemos nada más En realidad Oye No tenemos Ni bulldozer Ni constructor Ni nada de nada No pasa nada Tranquilo A ver Algo me dice Que vamos a necesitar Unos cuantos De estos más Así que Así que Así que Empecemos a salir Unos Tres ¿Cómo serían? Quince Tres de estos También Estamos haciendo El proceso De reclutamiento Bienvenido Soldado Así es Tenemos que Guiarnos en el Minimapa Aquí hay una cruz Una X A la cual Tenemos que llegar El camino Está bloqueado Por la parte derecha Así que El único camino O ruta Es la parte izquierda ¿Ok? Tenemos que cruzar La valla blanca Las rejas blancas En ese caso Nosotros estamos Fuera En otra casa Ya se están presentando más Que acaben de salir Estos Y nos vamos Nos vamos Nos vamos Ya están ¿Visteis? ¿Qué será? Enseguida Pónganse en filas Por favor Aquí estamos ¿Qué pasó? Ojito Y el Y el Y el que solicite El ganadero Eran tres Aquí está Listo Bien 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 Ponte en filas Por favor En ruta El pelotón De gran De grasa Va a ser Uno Uno Diferente Dos Uno más Uno más Uno más El último Y nos vamos Tú vas El vigilante Se vas a quedar aquí Se está escapando A la vez Ya se rompieron Las filas Vámonos Todo el pelotón Todo es el vigilante Uno más Uno más Que se quede Todo el último Entre todos Se van a acompañar Muy bien Camaradas Muy bien Vámonos A la misión El día de hoy Tenemos que hacer La investigación Ok Ok Un hongo Una pelota De plástico ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, sí No tenemos Médico Ojo Hijo de tu madre Me está olvidando El médico Los médicos No tenemos No tenemos Ojito Entonces La pelota Tenemos que avanzar Todos Todos juntos Hasta aquí Es el límite No se puede Atacar Hay una pequeña brecha Entre la reja blanca Y nuestro césped Hay una mariposa Ok, 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 ok Quizás por aquí También haya algo Pero vamos a posicionar De ahí Muchos Vayan a investigar Aquí A esta zona Entonces Pongas en formación Por si vienen Más De estos Maldones Apunten bien A la cabeza Ojito Ahí Aquí ¿Han llegado los dos? ¿Dónde están? ¿Qué les pasa a esos dos? Vengan aquí Pucha Se van a pasar de largo La brecha La reja Y toda la cuestión Aquí vamos a fabricar Unos cuantos más De los granaderos Un granadero Y Otros tres fusileros más Puntos de reunión Aquí Ahí No puedo seleccionar nada más No tengo curas No tengo médicos Pero tengo toda una tropa De soldados Que están listos Para luchar Ve a incorporarte aquí A las filas Del sargento Corre Corre Forrest Aquí Que salgan esos tres Y ya Que vamos a necesitar más De estos Dieces ¿Lan veis? ¿No? Ahí están Para completar tres Otros tres más aquí Mientras más gente Seamos mejor Que salgan Que salgan Que salgan Nos estamos reuniendo En el punto de control Estamos En Estamos En la reja blanca ¿Cómo podemos Traspasar esto? Pues fácil Aquí Brechas Brechas Aquí Ahora sí Un salto sargento Sargento Sí No pasa nada Tranquilo Tranquilo Se puede informar Si Enseguida Si es que no hay Ojito no Vayan directamente De aquí Enseguida Vayan Vayan Un montón Sigue saliendo Buena idea Buena idea Ve Corre Corre Mis pequeños Valientes Este día Haremos historia Corremos La Valle Blanca Solamente Dejen que salgan Todos estos Un gravadero más O un par más Aquí otros tres Concentenemos Uy Ya está formando Un gran batallón Primero Haremos una compañía Ahora Haremos un batallón Luego Haremos un ejército Enorme Y grande Así es Mis hermanos Este día Haremos historia Haremos conocidos Como Los Soldados Valientes Verdes Corre Corre Tienes que llegar Al punto De reunión ¿Estoy utilizando Todo en plástico? Sí Estoy utilizando Todo A ver Corre 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 Nos alcanza Ponemos Cuantos más La verdad Sargento Va a ser Ascendida A Oficial A este paso ¿Qué será? Necesitamos un médico Eso nomás La cuestión Necesitamos un médico Que nos cure Ve, ve Corre, corre Corre Presente Es ganadero Sí, señor Fusilero O gruñido A ver cuánto más nos alcanza La luz nos alcanza Para una Para una Escuadra más Quien sabe A ver Bien A ver que termine Este y vamos a calcular Cuánto de plástico Más tenemos Como para ver Cuántos más Nos alcanza 35 50 Ok Nos alcanza Para Uno de estos Y dos de estos Y ahí Muere el plástico Nuestro ejército Se está reuniendo En el punto de control Sargento Aquí, Sarge Tenemos que cruzar La valla blanca Esta Y tenemos que infiltraros Aquí ¿Aquí qué hay? Hay una patineta Con un sticker de moda Con un casco De sargento A ver Aquí hay una babosa Que se está moviendo La babosa Ay La babosa se mueve Luego Tenemos un bate de béisbol Unas pelotas Unas ¿Cómo se dice? Carteles de peligro Un frisbee Esta parte está oscura Esta parte ya no percubes El mapa Bien Cero de plástico Ya, ya, ya Terminó Listo Gracias Cuartel Ese es el último Un, dos Un, dos Corre, corre hermano Corre Es el último En ser reclutado Vamos Corre hermano Corre Ahora sí Estamos todos aquí reunidos Tenemos un gran ejército ¿Qué? Oh, oh, oh Ahora sí Vamos Enseguida Crucen, crucen por los dos lados Eso es Eso es Avancen Mis pequeños valientes Estamos en zona peligrosa Por aquí Por aquí también hay Un hueco Para entrar Pero bueno A ellos les gusta Por ahí Bien Listo Presente 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 Tiene que separar Ganaderos Y gruñidos Pero ¿Qué será? Haciendo doble Quijer en el de este No, no se puede Eh, una mariquita De la suerte Se le puede acabar De acuerdo Se le puede matar Antes de la babosa También se puede matar A ver, a ver Enemigo visto Ataque, ataque, ataque Ataque, ataque, ataque No tengan piedad Avancen Avancen ¿Qué es esto? ¿Dónde está el sargento? Sargento Creo que es esto Para ti Ahí está el sargento Aquí ven No sé qué hacer En realidad Pero Parece que es para ti Está virando Y tiene un símbolo De una pistola Ve, corre, corre Aquí hay otra mariquita Otro bichito Está vivo Eso es Arma veloz Arma veloz Guíanos Ok No se puede matar ahí Porque hay tréboles Ay no No pasa nada No pasa nada Tranquilo Viejo Suave nomás Al ataque Al ataque Perros Maldita sea Maldición Casi nos matan Bueno Mataron A unos Cuatro No, pero Pero Atacando Sí, señor De acuerdo Ataquen todos Todos A diferentes puntos Por favor Ataquen A diferentes puntos Ataquen A diferentes puntos Sí, señor Tenemos compañía Nos ataca Atacando Ojito Estamos cerca De la X De acuerdo Eso Sí, señor Ya voy Bien En ruta Se escapó Se escapó Se escapó Ya dijo No, estos tipos Me van a matar Es lo que dijo Saliendo Sí, vámonos Por aquí Bueno, aquí hemos pedido Cuatro unidades Son héroes Os recordaros Tenemos compañía Nos guíanos De acuerdo Y esto es qué Tambores Ok, ok A la siguiente Que nos encontremos Con una torreta Vamos a ver Si hay tambores Ya, eso ya Los matamos Los matamos Sí, sí, sí Son en buen plano A ver Avanzando Enemigo visto Nos ataca Le veo La carne Acaban con él Unidad perdida A la bestia Otra vez Le veo Sí, señor Entendido Este está por morir Muchachos Presente Enseguida Tenemos compañía Tenemos un problema Aquí, aquí, aquí A los tambores A los tambores Unidad perdida Créanme Lo que les digo Eso es ¿Ves? Hay que ganar experiencia Atacando Sí Avancen Avancen En el grupo Destocen Todo a su paso Entendido Ya está Cada vez que encontremos Una torreta Pues hay que disparar A los tambores Eso es Bueno A los lotes De alquitán De gasolina Así es La babousa ¿Dónde está La babousa? La babousa Se fue La babousa Ok Vamos a ir por aquí Vamos a ir por otro lado Ok, ¿dónde? Uy, se está debatiendo El salito, che Al ataque Nos está molestando Una bateadas Acabad con su vida Haz ahora las trompetas No sé si sea Para nosotros O para ellos Pero lo averiguaremos Vamos, Argento La gente está un poco dañada Ataque, lo ataque Eso, por los dos lados Adelante, señoras Empecemos Avancen, señoras Y señores Ahora si ya tenemos Bulldozer, ¿eh? ¡Victoria! Te han concedido Una medalla de plata A la bestia Gracias, comandante En realidad Solo estaba el sargento Pero... Ok Está bien, gracias Victoria Tiempo de la misión 17 minutos con 56 segundos Muertes 48 Pérdidas 7 Sí, lo siento Ampel 7 pérdidas Plástico 1500 Electricidad 0 Sí Hemos usado todo Electricidad de energía No teníamos Porque no teníamos Bulldozer Bueno, el recolector En todo caso Objetivo de la Medallas Acaba en menos de 7 minutos En menos de 7 minutos A la bestia Elimina a todos los marrones Ah, ya, ya En menos de 7 minutos A la bestia Entonces, por tiempo Misión 1 Completada Misión 2 Tras la cortina marrón Eso lo hace en el siguiente video Espero que les haya gustado el video de hoy Suscríbanse Activen la campanita Dejen comentarios Sus acciones Compártan con los amigos Compártan con todo el mundo Hazlo por los verdes Amigo Hazlo por la misión Hazlo por los lados Hazlo por... Por este grandioso ejército Helicópteros todavía no puedo sacar Pero ya, en el siguiente video Yo me voy por el día de hoy Recuerden, sean buenas personas Tomen agua ¿Y qué estás esperando Para iniciar tu ejército, eh? Solo tienes que suscribirte Y activar la campanita Sigan viendo Nos vemos En el siguiente Adiós Yo Me despido Cuídense Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!